Este es increíble Pero no lo puedes usar para ir a la fiesta del sábado Pero es mi regalo Ni tampoco lo puedes usar para salir con tus amigos Si querés, úsalo en la casa Y sí, le podemos bajar un poco al ruedo Pero te vas a ver linda, nena Suele pasar, pero Movistar es diferente Si te regalamos saldo, es para que lo disfrutes como querrás Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional Movistar ¡Gracias!